Bienvenidos, una vez más a The Binding of FizerCaptorBear Plus Pues hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a seguirle Ay, hoy ha sido, he tenido un problema, bueno, no un problema real Mmm, dejemos que la teoría decida No puedo grabar Entonces, estoy grabando justamente el día que voy a subir esto Probablemente el video se suba tarde, por lo que yo pido disculpas Normalmente esto debería estar a la una, pero estoy grabando muy... ¡No! 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 ¡Ay, qué... casi! Por cierto, semilla de hoy, C4GSH2GK Es una semilla explosiva Espero Eh... pero sí, este, esto probablemente está subiendo un poco tarde En cuanto termine de grabar me voy a ponerlo a subir, pero... Pues probablemente no esté a la hora Así que, bueno, ya saben, problemas Entre falta de tiempo y que no he podido grabar el fin de la semana porque... La gente ve el mundial y se oyen los gritos y los gritos, entonces... Mmm... No lo vale, dame Lágrimas y daño, jaja Eso es increíblemente bueno Se olvidó lo bueno que puede llegar a ser Apollyon Nada por aquí Taratatatatam Ya por fin... Eh... decidí que comprarme las rebajas de Steam Por cierto, si no lo saben, las rebajas de Steam están ahorita Hasta el... ¡Ay, en serio! Hasta el 5 de julio, creo que el 5 Y obviamente The Binding of Isaac está en descuento Así que... Para la gente que no lo tiene comprado y lo quisiera tener comprado A veces... Les recomiendo mucho comprarlo El juego vale completamente la pena Bueno, ustedes bien lo saben, ¿no? No tengo que decirles Que Isaac vale completamente la pena comprarlo Digo, si están sus posibilidades, ¿no? Yo no... ¿Cómo se dice? Yo no... Condeno la piratería No conozco la situación de todo mundo No todos nos pueden comprar un juego Entonces... ¡Uy, Dios Santo! ¿Qué estás haciendo? Entonces no se preocupen si no pueden Todos en algún momento... Bueno, no creo que todos, pero... La gran mayoría de las personas Al menos en Latinoamérica Eh... Llegamos a utilizar la piratería Ya sea por nuestra situación económica O porque pues era más fácil conseguirlo así Porque... Recuerda que en los tiempos de Nintendo Era bien difícil Al menos aquí no existe conseguir un cartucho Original Uno, porque estaban caras Y dos, porque era difícil conseguirlo ¿Ven aquí Marito Portal? Necesito vida, por cierto Así que nada, no se preocupen por... Los juegos... Piratas Es así, yo no... Tampoco lo apoyes Así como de... Ah, si consiguen los piratas Tampoco Yo les recomiendo que lo compren Para... Apoyar al señor Edmund A que haga más juegos Digo, desde por si ya... Tiene dinero suficiente Con lo que generó Gracias a Isaac Y a The End of Night Y sus demás juegos Cuarto secreto aquí O cuarto secreto allá No, cuarto secreto allá no puede estar Cuarto secreto posiblemente aquí Mmm... Posiblemente ahí arriba también Vamos a buscar el otro cuarto dorado A ver si me dan un buen ítem O algo que pueda consumir Mmm... Probablemente también está aquí Tuvo la duplex ¿Qué creen? Me lo como Mmm... Lástima, no me dio nada Estoy apagando fuegos y todo lo demás Porque... Como tengo tantas hispenis Tengo que sacar dinero Bien, al fin estoy lleno de vida otra vez Tenemos nueve de dinero Mmm... A la derecha debe estar nuestro cuarto dorado Ah... Exactamente Cuidado con el trite Cuidado con el trite Te dije En serio No, no No, no, no Mare, mare No... Uff... Casi me empuja Y probablemente si el fuego Si tengo mal azar Ah, el capítulo pasado Ahí se fue horrible Jejeje ¡Ay! ¡Qué bonito! No me lo puedo llevar Y no tengo cargas suficientes Bueno, probemos a ver si está arriba Porque... Espero que esté aquí arriba Para poder entrar a la tienda Perfecto ¿Bombas? Ah... Posiblemente bombas Oh... Mucho mejor Ajá... Ajá... A ver aquí ¿Qué hay? Prefiero gastarme la bomba a la... A la llave Ok... Quiero el saco de sacos La cosa es... Tal vez... Lo pueda conseguir... Lo pueda conseguir... ¿Aún tengo fuegos aquí? Sí... Vamos... Vamos... Todavía puedo... Ya no puedo... Qué mal... Ven a mí... Ok, ya tenemos un efecto activo en... En void... Y un efecto activo muy bueno... Ah... Si las cosas no van como... Quiero... Me regresaré a comprar a la tienda un corazón azul Porque... Nos sirve mucho... Mmm... Quisiera abrir esto... Pero ya me gasté mis... Bombas... Family... Perfecto... Y es uno azul... Tenemos 36... 36% de probabilidad del trato... No lo espero... Pero si me sale... Que bueno... Deja de... ¿Qué trata con tu vida? No... Deja de hacer cargas... ¿Qué trata pelear? ¡Maldita sea! ¡Qué tranza! ¿Que alguien se metió con tu programación o qué? Rayos... Y luego me paro enfrente de él... Uh... ¿Peligro? Ok... Por alguna razón... El Sr. Famine solo está cargando en lugar de atacarme... Pero bueno... No me... No me quejo... Pues disparos a la monstruo... Hoy será un... Día de buenas decisiones... Lo digo... Lo digo... Porque... Últimamente... En mis videos... He tenido... Malas decisiones... Uh... Uh... Bien... El monstruo... Uh... Au... No he haber tomado el corazón azul, ¿verdad? Bueno... Ni modo... Ahora sí me regresaré a la tienda por el otro... A menos de que un monstruo me dé algo así como Paying Boy... Que de cualquier manera me regresaría a la tienda... Pero no me compras... El corazón... Uh... Ok... No recuerdo si había una batería en la tienda... Vamos a la tienda... Vamos a la tienda... Hacen... Una cantidad de absurda de backtracking... Ay... Cómo les puedo contar... Mmm... Ya me drogué... Jeje... En las... Rebajas de Steam... Ya compré lo que iba a comprar... Bueno... Lo que se me antojo comprar este... En este... Mmm... Mmm... En estas rebajas... Pues... Me compré Moon Hunters... Un... Pequeño... RPG... Independiente... Con un arte bastante agradable a la vista... Que voy a estar jugando con el... Señor Nerd Nook... Pues no conocen a... El canal de Nerd Nook... Está ahí en la descripción... Es un canal donde suben... Las señas... Y nos pusimos de acuerdo para... Comprar ese juego... Eh... Daño... Vámonos... También me compré... Me compré... Me compré... Hyper Light Drifter... Es... Otro juego... Indie... Eh... Con un arte tipo pixel... No puedo... Eh... De disparos... Es... Es como un shoot em all... Probablemente suba un video de... Un vistazo a... Y me compré... Me compré... Rise of Nations... De esos... Juegos que eran... Mis amores... Durante... Durante mi infancia... Un... RTS... Igual de... De Microsoft... Muy a la... O sea... A la... Ice of Empires 2... Uy... Otro corazón... Que bien... Sería difícil que ustedes lo conozcan a esos mapas... Pero si este... Es de ese estilo... O si no... Algo más moderno... Cerca... Cerca de los dos... Es como esos juegos... O Halo Wars... No sé... ¿Qué artes hay... Actualmente de moda? Como yo que es un juego... Artes o... Bueno... Artes... Viene de... Real Time Strategy... O sea... En Tiempo Real... Es uno de esos juegos... En los que... Te dedicas a... Crear tu civilización... Jalar recursos... Y bla bla bla... Digo... Para la gente que no sepa... Porque puede estar hablando de conceptos... O de... Términos... Y la gente no saber... Pues si... Son esa clase de juegos... Rise of Nations... Me compré... Mmm... Y ya... Obviamente... Pues... Por ahí está la... Expansión de Darkest Dungeon... Que ya subiremos... En cuanto termine de subir los vídeos... Y ya tengo grabados de... 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 De la corte escarlata... Que justamente lo terminé... Con el... Con la salida de la expansión nueva... Extrañamente se le barata... Creo que son... Está en 5 o en 6 dólares... Ay demonios... Corre, corre... Ah... Creo que eso es un buen momento... Aún no tengo gran poder... Para manejar estas cosas... Muérete... Mientras... Ahí tenemos void... Y el lugar perfecto para obtenerlo... Mmm... Interesante este cuarto... Me agrada pero... Obviamente quisiera tener vuelo... O lo que fuera... Para poder llegar hasta ayer... Mmm... Perfecto bomba... Vamos a ver que hay aquí... Uh... Claro que sí... Dame, dame esa Doniel... Tenemos lágrimas en 5... Ahora solo nos hace falta... Daño... Más daño todavía... ¿Cómo les puedo contar sobre juegos? Mmm... No sé si lo sepan... No lo... No lo suelo mencionar mucho en los vídeos... Pero yo soy... Mmm... Un amante... Pero... Sí un jugador de... Los JRPGs... Juegos de rol... Eh... Que vienen de Japón... O que tienen ese estilo... Actualmente estoy jugando uno... Que... Me va a tomar muchas horas... Eh... Que se llama... Tales of Studio... Ay... ¿En serio solo me diste esto? Mmm... Fue un gasto de unas cargas... Innecesariamente... Y... Pues es... Recientemente mi trauma... Aunque ahora que... Descargué Moon Hunters... Para jugar con... Con el Nook... Pues probablemente ahí... Termine mi tiempo... Mi tiempo que no dedico para... Las... Grabaciones de... De Dede... De YouTube... ¡Vamos! ¡Canto Dios! ¡Eh! ¡Perfecto! Mmm... ¿Trato? No... Bueno, a ver... ¡Eh! ¡Qué fanquils! Y Edmund... Está teciendo algo... Eh... Por si no lo han visto... En su Twitter... Edmund... El creador de The Binding of Isaac... El creador del concepto... Eh... Puso una... Imagen... Con un nombre borroso... La gente... Está especulando que... Va a ser el... Modo... Co-op... Para Isaac... No se sabe si va a ser una expansión... Si va a ser... Una expansión me refiero así como Afterbirth... O si va a ser como... Uy... Spirit of the Night... Lo quiero... O si va a ser como... Este... Como los boosters... Una actualización gratuita... Eh... Daño... Perfecto... Ya tengo vuelo... Debería de revisar ese cofre que estaba... Bueno... Ni modo... Como no tengo... Mapa... Ay... Otra vez no tengo mapa... La audición... Pero si... Va a salir algo nuevo de Isaac... Nos habían dicho que... El booster pack 5 iba a ser lo último... Pero pues no... Como siempre no se puede coger en Edmund... En su palabra... Entonces... Este... Si eso... ¡Hábrate maldita sea! ¡No, no, no! Mmm... Chala... No sé... ¿Qué estaba diciendo? Mmm... Tobler Edmund... Sí... Que está hablando de... Bueno... Que está diciendo algo... Y ya me estoy muriendo por tu tarado... Esperemos que sea... Algo interesante... Y algo útil... Algo divertido... Para la comunidad... Para que le dé más vida todavía... Y se quede por sí... Con los mods... Este... Juego está lejos de morir... Muy, muy lejos de morir... No me pegues... Que no me quiero morir... Es encontrar la tienda... O... O... Que me den un corazón azul... O algo... Vamos... Vamos bastante bien... Y no quiero fastidiarla... Uff... Hablando de fastidiarla... Están estos objetos... Qué bueno que puedo volar... Muérete... Adiós... Ay... Aquí sería un gran lugar... Para utilizar el... Libro de los... ¿Qué es el libro de los muertos, no? No puedo confeder... Epa... No me conviene mucho entrar ahorita... Mmm... Mmm... Maldición... Esto no es un buen lugar... Primero que nada... Destruye el maldito... Explota... 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 Vamos... Vamos... Vamos a aplicar... La estrategia de The Lost... Quédate sobre una roca... Y destruyelo todo... Uy... Una... Bomba... Vamos... Bien... Creo que estoy fuera de peligro... De qué manera no hay que confiarse con los Chargers... Ay... No es cierto... Creí que este corte ya lo había explorado... Bueno... Se murieron los corteles rápido... Bien... Muerto el peligro principal... Estamos a salvo... Eh... Cuarto secreto por favor... Perfecto... Eh... Dinero... Dame dinero... Vamos... Es lo malo de las... Lágrimas espectrales... Que luego atraviesas las cacas que quieres destruir... Necesito... Más daño... Más vida... Más vida primero... Ok... Aquí está todo... Cuidado... Tengo suficiente alcance, ¿no? No... No tengo suficiente alcance... Apenas si les llego a pegar... Es que eliminar una de las ciegas... Porque si no... Me puede pegar aleatoriamente... Te quiero matar la cosa... Y ahora sí... Adiós... Venga... No es cierto a nada... Porque tú... Ni siquiera te da tantas tiendas... Y tampoco he gastado tanto dinero... Oh... Pero este es hermoso... Dame... Y tú... Mare... Qué torpe de haber hecho el exploit... ¡Ah! Bueno... De aquí... Semilla para Breaking Run... Ahí la tienen... Si no la puse al principio... Mmm... Suerte... Bueno... Suerte de velocidad de disparo... Mmm... Tenemos un problema de vida... No sé si voy a sobrevivir... Se me tendré a tener que rifar... Porque si no... Esta gran partida se va a ir al... Al traste y no quiero esto... Que no sea lo difícil... Que no sea lo difícil... Es... Es... Es bastante complicado... Como para poderme matar... No tengo suficiente velocidad... Como para poder lidiar con esos tiros suyos... Ya... Muere... Nada más que... Creo que no debería recorrer... A la estrategia de golpes físicos... Muere... ¡Corre! De hecho... Podría hacer esto... Muere... Nah... Casi no le hace daño... Olvido que Gordy... Tiene mucha resistencia... Sí... Espérame aquí... Espérame aquí... Bien... He tenido la suerte... Que Gordy... Nada más se haya dedicado a dispararme... Y no a invocar y disparar... Ok... Ven a mí... Pequeño Steve... De haberlo consumido... Pero bueno... Mmm... No es posible... No... 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 El libro de los muertos... No me invocó nada... Porque no hay nada muerto aquí... Estoy muerto... No... No... Santa Munga... Muérete... Muérete... No... 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 Muérete... Eh... Podría haberme llevado... La cabeza de campos... Pero de ningún modo... Eso me pasa por torpe... Ahora... Corre de aquí... Me va a haber consumido... Pequeño Steven... Bueno... Que tal si me sale... El altar de sacrificio... Y puedo utilizarlo... Para llevarme algo... Más bueno... Como a Brimstone... Bueno... Nunca sabe... Quieto... Uy... Muere... Debe haber un... Seguramente ya lo hay... Un mod... En el que te permitan obtener... El ataque de The Force Battle... Con los personajes normales... Y diganme... ¿Ustedes qué creen que vaya a ser... Lo que Edmund está... Mostrando... El co-op... Agregado por fin... Trabajando con el del mod... O... Vaya a ser una nueva... Actualización de Isaac... Y si es una nueva actualización de Isaac... ¿Será una actualización pagada? Ojo... 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 Poder infinito... Si me tocan lupios... Así que... Vamos... Dame algo... No... Tengo poder infinito... Vamos a dar un listo... Lágrimas penetrantes... O algo así... Para que esto no me tolie... Ay no... Cruz of the Maze... Dame... Vamos a buscar aquí una... Un corazoncito... Ok... Nada... Todo el poder que esté en mis manos... Y no puedo utilizarlo libremente... Por temor a morir... Ah... Si me mete al... Cuarto maldito... Estoy muerto... Ok... Caballeros... Cabezas de grid... Parece que solo va a haber otro caballero... Ah... Otra cabeza de grid... Ok... Vamos a ver que hay aquí... Podría... Pero no me conviene... Ok... Soy muy lento... Ay no es cierto... Y luego me hace esto... Vamos... Vuela con rapidez... Nah... Bueno aquí puede haber un corazón negro... No todo es malo... No todo está perdido... Todo está perdido... Todo está perdido... Todo está perdido... ¡Corre! Si siento que muero... Puedo utilizar la carta... Esto no me sirve... Santa monga... ¿Cuarto secreto? Probablemente sí... ¡Corre! No... Por eso dije... Probablemente... Hubiera estado genial... Porque hubiera podido entrar a la tienda... Sin pagar... Sin pagar llave... ¡Muere! Corazón azul por favor... Nada que quiera... Vamos... Algo mejor... Como un corazón azul... Perfecto... Dame... Me siento aliviado... Corazón azul... ¡Bien! Dos cosas muy buenas... Vamos... Dame más... Dame más... Dame más... ¡Oh! Genial... Eso es... Duplicador de amigos... Vamos... Esto es... Dobs 1... No sé por qué... Te gastan tanto dinero aquí... ¡Uh! Pero estas dos... Cosas son buenísimas... ¡Dame, dame! Sí, sí, sí... Salud Cloth... Y esto es... Salgis... ¡Uh! ¡Uh! Me gusta más Salgis... Es más útil que... ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo se llama esa cosa? De chariot... ¡Oh! Corazón azul... Tanto Dios... La vida no pudo haber sido más amable conmigo... ¿En serio vamos a tener... ¿Qué hacer? ¿Dar una vuelta gigantesca? Ah, por cierto... Tengo que conseguir un otro item activo... Mmm... Ahora soy poderoso... No tengo miedo... La vida es hermosa... Obviamente, si me tocan... Pues pierdo todo el poder, ¿no? Que igual y me pueden dar más daño... Siempre que ahora no me den el... La mejora de alcance... Todo estará bien... Incluso la mejora de velocidad me vendría bien... Ok... Brownie... ¡Uh! Lo bueno es que... Una gran cantidad de lágrimas siempre es buena contra Brownie... Para eliminar a los focos Dipsy a las minas... ¡Ah! Me pegaste... ¡No! Perdí mis lágrimas... De metralleta... Bueno... Aún puedo recuperarlas... ¡Uy! Pentagrama... ¡Qué rico! ¡Uh-huh! ¡Uh-huh! ¡Ah! Bueno... La velocidad es buena... Dije que me convendré... Muy bien, muy bien... ¡Vamos! Aquí nada seguramente... ¡Uh-huh! Puedo bombardear un par... También puedo bombardear las tres... ¡Claro que voy a bombardear las tres! ¡Claro que voy a bombardear las tres! Las cosas te dan... Digo, esa llave... Hace que los cofes te den muchas cosas... Pride... ¡Ah! Si hubiera sido un Super Pride... Hubiera estado bien... ¿Qué que me puedes dar? ¿Shop the wolf? ¿No es verdad? Mmm... Diem press... Mejor me llevo a Aldis... Aldis siempre ha sido una... Mejor runer... Ok... Este cuarto es un poco complicado... Lo del hecho de que no soy tan fuerte... ¡Ay! ¡No es cierto! Ese... ¡Ay! No juegues... Que se transforma con las mismas... ¡Qué tranza con eso! No sabía que eso pasaba... Interesante... No debería... Pero supongo que... Lo único que hace es detener... La hitbox del enemigo... En un lugar estático... ¡Uff! Demasiado cerca... ¡Quieto, quieto, quieto! Estos Hollows de bombas no son buenos... ¡Eh! Pero si dan corazones azules... Bien... Ya ven... Vamos al dado... Probablemente sea un 5... No... Bien... Eh... ¿Trató? ¡Claro que sí! Tener dos sistemas activos... De lo mejor... ¡No, manches! Bien... Vaya... Si tuviera Jumper Cables... Esto sería más divertido... Te pregunto si dos Jumper Cables... Hacen que... Sus cargas lleguen más rápido... Cuando matas enemigos... Ah... Son esas cosas que yo debería de investigar... Experimentando... O... O investigando en internet... Pero no... No lo hago... Siempre... Tengo esas dudas y nunca lo... Un investigo... ¿Por qué? Porque se me olvidó... Mmm... ¡Bien! Un cofre... ¡Bien! Una llave con carga... Que me llevo... Sin haberme dado falta... Que la llave con carga... De acuerdo... Dale, dale... ¡Dale, dale! ¡Muérete! Ok... Vamos a ver qué hay aquí... En fin... Tengo llave dorada... Ay... Son cuatro... ¡Ah! Puede ser útil... Ahora que lo pienso... Mmm... No andas por aquí... No sé por qué me metí aquí... Supermagneto... No... Mmm... Podemos entrar aquí abajo... Ahí... Mmm... Venga... Vamos a intentar... Uh... Voy... Tal vez este es el lugar... Para utilizar al Giz... Aún no lo sé... No creo que... Megamao me obligue a eso... Pero... Ok... Ah sí, tengo... Mosquitas... Adiós... Perfecto... No ganamos nada... Pero... Pues al menos... Ya me quité la curiosidad... De saber qué había ahí... Cuarto secreto aquí... Probablemente... Eh... Ay... Que se quede... A ver... Dame un curso negro... Una carta... Que es tower... Peligroso usar tower... Oh... Un skip... No me conviene... Porque necesito alguna de las fotos... Ok... A ver... ¿Qué hay aquí? No... Pues sí... Hermoso... Mmm... Papa turret... No... Curse die... No... Proptasis... Perfecto... Ya tenemos daño... Ahora... Tenemos que ir a reventar al jefe... Que seguramente esté hacia abajo... Ajá... Bueno... Considerando la situación... Llevo esto... Llevo esto... Ok... Qué asco... Tú... Dame un dólar... Bueno... Una bomba no es mala... Tú dame algo bueno... Ah... Como es un cofre... Me va a dar algo algo bueno siempre... Ahora sólo quisiera... Recibir daño... Para que quieran no tener el bono de velocidad... Pero... Me voy a acostumbrar y de pronto me voy a sentir muy lento... Y de pronto me voy a empezar a golpear... Una cantidad sin clientes... Ah... Los problemas de acostumbrarse a los estatus de... Un personaje... Ah... Andado por aquí... Si quitas... Muere... Muere... ¿Qué tipo de mano eres? Ah... Eres de la mano normal... Entonces significa que hay dos o tres... Sólo dos... Mmm... Cuatro super secreto aquí... No... ¿Aquí entonces? No... Qué mal... Desde cerca siempre es mejor... Mmm... Vamos a ver... Ya no puede haber Krampus... Ooooo... O saben qué... Mmm... Sí... Me llevaba... O sea es vida... Ah... Y soy loviatán... A fuerza... Eso es más daño todavía... Aaaa... 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 Venga... Vamos a la pora... La vez que más da... Venga... Se me olvida que estoy tratando de desbloquear cosas. Bueno, el hecho de que me golpeen es bueno. Tal vez cambie mi bonus por purity. Vamos, dame daño o dame lágrimas. Daño. Son seis nada más. Uy, leprosos. El nuevo enemigo odiado de la comunidad. Ok, ya me pegaré otra vez. Espero que me den lágrimas. ¿Lágrimas? ¿Lágrimas? ¡Sí! ¡Poder! El poder infinito. Aquí puedo buscar uno de los ítems que me falta. Bueno, de los que necesito para desbloquear más ítems. Son still the end. Full health. ¿Qué es el... El blood clot? Se me hizo tomarlo varias veces. Mmm. Nada. ¿Y por qué dejé una llave aquí? Ay, 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 ay. No toques eso. No lo toques. Adiós, mini monstruos. No sé por qué entre aquí. ¿Los leprosos son exclusivos de Scarlet Boom o también salen en los otros flúteros? Mmm, lo sé. Debería ser exclusivo de Scarlet Boom. Considerando que Scarlet Boom es la versión más difícil de Boom. Debe estar hacia la derecha. Aquí puedo buscar. Vamos a un blood clot. Nada. Mmm, llave. Dinero. Uff. No vi eso. Ah, ¿hola? Eso es. Hola, hola. Adiós. Probablemente también suba videito de... De Moon Hunters. Solo para... Enseñárselos, como siempre. Las cosas que compro. Un vistacillo a... Como digo, no había tenido tiempo de grabar nada. Por eso estoy bastante atrasado en mis videos. Pero pues suele pasar, ¿no? Por eso luego adelanto las grabaciones para... Para por si. Powerfield. Perfecto. Vámonos. Tiene que dar hacia arriba. Porque, bueno, podría estar hacia abajo. Pero tendría que dar un rodeo bien extraño el mapa. Es posible. Pero espero que no. No tiene pinta. Mátalo. Caras de midboy. De descuento. Venga. Que, por cierto. Ahorita que están las... Vamos. Que están las, este... Ofertas de Steam. Está la colección de los juegos de Ed Moon. En oferta. La colección del sótano. Se llama The Basement Collection. Que recopiere todos sus juegos Flash viejos. Entre ellos... El prototipo de midboy. Que solo se llama midboy. Sí me conviene, de hecho. Y... Triarachnid y... Varias cosas. Entonces, si les interesan... Si les interesan los juegos de Ed Moon. Más allá de Isaac. Este... Denos una checada. Está muy barata. Creo que está en... 50 centavos de dólar... Estadounidense. De Maitler. Claro. Qué bueno que traigo... Poder infinito. Uf, 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 uf. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. No manches. ¿Qué es todo eso? Santo Dios. Bien, ya tenemos flip. Jejejeje. Emptivecel... Mmm... Ay, no hay forma de que Emptivecel me convenga llevármelo. Bueno, es vida, ¿no? ¿Me regresan los corazones negros? Sí. Ah, ok. Entonces estamos bien. Vale, pues. Es que como voy a obtener un corazón... Bueno, pero ya tengo vuelo. Pero es que no sé si el efecto de Emptivecel de inmunidad aleatoria se te da cuando tienes corazones rojos. Ah, ya lo averiguaremos ahora. Ah, a la izquierda. Ahí vamos abajo primero. ¡El poder infinito! Y aquí el poder infinito no es tan útil porque me bloquean instilos. ¡No! ¡Maldición! Vale. A ver, ¿qué hay aquí? No puedo donar sangre. Porque no tengo nada que me reduzca daño a la mitad. Adiós. Adiós. ¿Burt? Powerfield. No me conviene. Ay, es mejor. Ok, ahora sí. Vamos a hacer la izquierda. ¿Esto qué es? ¿Hay el wizard? Mmm. Interesante. Muere. Muere el maldito zips. Ok. Me cambio de trinket ahora que lo pienso. Hemos traído contra el fitpen y todo en la partida. Eh. Me dio dos monedas ahí. Perfecto. Uy, los wizard blobs. Perfecto. ¿Cantas bombas tengo? Sí, me puedo dar el ojo de gastar un ahí. Nada. Y aquí veo algo. No veo nada. Ok, 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 ok. Esto es... Malfostil. Perfecto. No muy útil, pero perfecto. Vamos a ver que está ahí el menú. Pero vamos a ver si el jefe ya no es para lo normal. Sí. Ah, mira qué interesante. Me trolearon. Ok, este sencillo. ¿Qué? ¿Qué? Nah. Mal trinket. Y hablando de trinket se me da enojo. Ok. Adiós, adiós, adiós. Ya ven. Fiscula. Enemigo muy bueno para tener esta cantidad de daño tan imbécil. De hecho, no estoy utilizando la cabeza de Guppy. Me acomodo mucho solo haciendo daño. Normal. Viene un cofre. Eh, no voy a tomar eso. A menos de que me salga un trato y pueda apagar algo aquí. Ah, claro. Pierde todo tu daño increíble y poderoso. ¿Contra qué? No sé. Ni siquiera vi que me pegó. Probablemente invocó algo o salió una lágrima en la tele. O me dio el láser del ojo. Simplemente. Pero bueno. No significa la muerte de mamá. A manos de la lentitud. Ya. Y si... Nah. Nah, no lo vale. Estaba pensando en ir a Huss. Pero nah. ¿Para qué? En Huss nunca obtienes nada interesante. ¿Qué me dieron velocidad? Aquí. Estoy considerando dejarme golpear. Bueno, pero tener datos de velocidad siempre es bueno. Aunque es bastante incontrolable. Y me voy a acostumbrar demasiado rápido. Mejor péguenme. Obviamente no me voy a dejar pegar, ¿no? No soy suicida. No soy suicida. Puede ser útil, pero es solo un cofre. Ajá. Corre. Ahí se paga el pil. Ok. Bueno, al menos ya se pasó lo que yo quería. Daño. Bueno, no me quejo, no me quejo. Ay, eso es cuando quieres tener dos de velocidad. Ay, el buff del cancén. No, ahí sí, péguenme. A propósito. No, péguenme. Bien. Ok, ya sacrificé mucha vida por el bien de Purity. Ya estamos otra vez en superpoder. Ya no la fastidies de nuevo. Perfecto. Perfecto. Perfecto, doble. Upa. Adiós. Casi no estoy utilizando Void. Porque no ha habido la gran oportunidad. Ay, qué torpedes. Casi me pegan. Adiós, Isaac. Un gusto conocerte. No, ¿por qué me pegas? Está bien. Adiós. Venga, vamos para arriba. O para abajo. O para adentro. Bueno, no sé. Ok, aquí podemos utilizar Void. Y claramente no sé qué obtuve. Obtuve. Anarkis Cookbook. Ok. Ah, tengo poder infinito otra vez. Qué bien. Ah, esas son bombas. Voy a dejar el mapa grande. Adiós, Hound. Y esto es, no sé, Monsai. Ok, puedo disparar hacia atrás. Con la gran deshote que tengo. Ahora tengo dos líneas de disparo. Uh-huh. No. No, maldición. Ahora muere. Mueran todos. Denme un Steam Sale. Si te la quiero, pues no sé. Pero muérense. 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 Probablemente sea hacia abajo. Pero el problema es hacia arriba. ¿Velocidad? Bueno. Ahorita no tengo la vida suficiente como para darme el lujo de decir golpeenme. ¡Corre! Quieto, 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 quieto. Muere. Ahora muere. ¿Es este virus? No. Dame. Book of the Dead. Ok. No al menos tuve el efecto al fin. No, manches. Bueno. Esto es alcance. En serio, el roof de alcance. Lo peor que te puede dar purity. Pero bueno. ¿Y a qué? No me salió nada de lo que necesitaba. De nuevo. Es mala suerte para los desbloqueos. ¿Eh? Porque no deberían ser tan difíciles. Tampoco me salió una cama de Isaac para poder utilizarlas. Vamos. Soy débil. Soy más débil de lo que yo creería. Adiós. Ok. Okey. Último cuarto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Uh? Algo pasa ahí. Y como siempre pues yo me despido Porque le tengo poco respeto a Blue Baby Como siempre ya saben aquí Que los hacen a la pantalla para que se suscriban Para que vean unos videitos Siguen mis redes sociales, los links están en la descripción Suscribanse si quieren ver más videos de esto Déjenme en comentarios que les pareció este capítulo Y nos vemos en el próximo capítulo De Bending of Ice a Cartel Big Plus Corte